ya está listo ya bueno señoras y señores nos encontramos acá por el cerro o en el cerro y aquí andamos empezando a sacar una mata de camote miren esta la mata está bastante gruesa bastante buena miren para arriba esta es señora mata bastante buena vamos a tumbar aquí tantito no se estorbe y empezar a a sacarla qué tiene cómo nos va un tete tete y y y y y y aquí ya vamos empezando es que están miren me voy a dar la cazadora con cuidado aquí no voy a hacer que no quebremos no se absorbe nada no está bastante grande no más vamos a destapar en la casa donde estaba arriba No lo trazamos tanto, no lo tratamos porque son bastantes frágiles estos, bien, con cuidado. Bien, aquí ya se cayó un pedacito, pero no tiene nada que ver. Miren, vamos a ir desprendiendo, miren, miren qué bonito pedazo, miren, bien blanquita. Bien, vamos a empezar de acá, bien. Bien, tenemos hasta sus cejitas, por aquí arriba está esa zona y acá muy blanquito. Bien, con cuidado, bien, seguimos acá, vamos a trozar, para donde empecé. Bien, otro pedazo y seguimos. Bien, todo lo que nos estorbe por aquí. Bien, miren, parece que ya es todo. Último pedacito. Bien, aquí está la mata, miren. Este es el camote viejo, este es la mata. Así fue todo. Bien. Así fue todo. Bien, aquí les doy las cañales. Todo lo que salió. Bien. Bien, este es un poco pedazo. Bueno, salió para probarla. bueno es todo señores